La temperatura en Lima, 19 grados, Huánuco 23, Ica 22 grados, 11 y 4 minutos de la mañana. La Defensoría del Pueblo alertó hoy que la aprobación de una cuarta legislatura en el Pleno del Congreso implicaría un quiebre del principio de rigidez constitucional, por lo que solicitó a los parlamentarios que esta no sea aprobada. En éxito, salvo cero de Fuerza Popular en Arequipa, José Manrique, afirmó que el proyecto Tía María sería ejecutado en un eventual gobierno de Keiko Fujimori con el respectivo apoyo de la población. Tía María debe ir, debe ir, debe ir por el bien de todos. Ahora bien, debe ir también acompañado de un convencimiento social de que es lo mejor para todos, porque si Tía María no va, debemos tener muy en cuenta que ese yacimiento no se va a quedar allí, abandonado. Ya están yendo ya mineros informales justamente a extraer el cobre que hay allí. ¿Y qué va a suceder con todos los vecinos, con todos los grandes defensores del medio ambiente? Exitosa, el alcalde de Vizcatán del N, Alejandro Atao, confirmó que ya se inició la instalación de la base contraterrorista en San Miguel del N, anunciada por el gobierno. Me consta que esa decisión que ha determinado la ministra de Defensa se está haciendo hace unas media hora, quizás más, acaban de constituirse las Fuerzas Armadas en estos instantes. ¿Ya llegaron a San Miguel del N, entonces? Ya están aquí aproximadamente hace una hora. Ya comienza su presencia y la instalación de la base militar. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde la región Arequipa con Wilber Zúñiga. Contigo, Wilber. ¡Exitosa! Información en vivo desde Arequipa. El día de hoy ya la Policía Nacional del Perú está iniciando el despliegue de los más de 4.000 efectivos que entran en alerta máxima. Ellos se van a encargar de dar la seguridad para lo que es el debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Son mil efectivos que van a estar resguardando el aula magna y los exteriores y el resto va a estar haciendo un patrullaje por toda la ciudad. Además, se van a hacer algunos controles en algunos puentes importantes de la ciudad, así como también se va a hacer un resguardo policial a ambos candidatos durante su estadía en Arequipa y su presentación en el aula magna. Además, el general de la policía, Víctor Zanabria, ha pedido a la población que evite hacer cualquier tipo de manifestación a cualquiera de ambos partidos, ya que a estas horas de la mañana hay algunos simpatizantes de Pedro Castillo que están en el aeropuerto esperando su llegada. Sin embargo, ha indicado que ya ha ido un contingente policial para exhortar a que se retiren de ellos. Si en caso no lo harían, tendrían que proceder ellos primero con la papeleta por estar incumpliendo las normas sanitarias y posteriormente, si en caso se resisten aún más a esta sanción, a esta papeleta, tendrían que ser detenidos. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, Éxitosa, Perú. 11 y 7 minutos de la mañana. A continuación, Éxitosa te escucha con Gabriel Bustamante.